Tips. Aula virtual. Nos va a abrir esta página web en la cual tenemos que dar aquí y vamos a iniciar sesión con nuestro número de empleado y nuestra contraseña de nuestro correo electrónico institucional. Recordemos darle que nunca guardar contraseña porque este equipo es compartido. Ahora que ya está conectada nuestra computadora procederemos a encender la televisión. Encendemos y presionamos el botón de la casita y después la opción screencast. Aquí tenemos que prestar atención al nombre del dispositivo. Vamos a la computadora y en la parte inferior derecha aparece un icono de notificaciones. Damos clic aquí y damos clic en conectar que tiene el icono de la televisión. A continuación verificamos el nombre de la pantalla coincida con el dispositivo que vimos. Damos clic y se conecta. Y como podemos ver ya visualizamos la pantalla de la computadora. Estamos listos para iniciar nuestra clase.